hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes en este vídeo quiero darles los horarios los canales y dónde ver el partido de eibar versus real madrid hornada 13 de 38 la liga santander hoy sábado amigos de noticias se van a enfrentar les voy a dar meramente los horarios hora de toda centroamérica estamos hablando a las 11 y 30 de la mañana méxico ecuador perú chiles a las 12 y 30 estamos hablando que eeuu a la una y 30 si estamos hablando de argentina a las 14 30 horas si estamos hablando de españa pasarán a las 17 horas voy a darles ahora los canales que van a transmitir este partido en argentina no pasarán en direct y tv sport en bolivia direct y tv sport brasil fox premium 1 chile espn 3 colombia direct y tv sport costa rica sky sport ecuador direct y tv sport estados unidos fanatis guatemala sky sport así también en honduras méxico nicaragua panamá lo pasarán en sky sport paraguay espn 3 perú direct y tv sport república dominicana sky sport igualmente uruguay venezuela direct y tv sport les voy a dar también donde ver el partido en google ok van a poner eibar versus real madrid polideportivo o tienen también la opción de deportivo o marca claro ahí van a estar transmitiendo minuto a minuto por cada gol y estarán pendientes en youtube posiblemente en algunos canales lo van a pasar porque sabemos que eso contiene contenido de derecho de autor de la liga santander entonces está muy difícil que lo pasen en youtube sino después que termine el partido lo pueden pasar en algunos canales que más les puedo decir amigos de noticias en un partido muy bueno sabemos que eibar ya ha vencido a real madrid anteriormente sabemos que ellos se van a enfrentar en españa el partido comienza a las 18 30 ahora local españa sabemos amigos de noticias cualquier duda deja tu comentario ya sabes más adelante les vamos a informar por cada partido yo soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo